Hola a todos, soy Flor Muermans y soy la encargada de presentar la ponencia de Teatro Tarot en el segundo congreso de Baraja y Tarot que vamos a presentar en Madrid. Conmigo van a hablar muy poco porque le vamos a poner el cuerpo, la emoción y la vibración a estos arquetipos del Tarot. Vamos a llamar a esta ponencia mis yoes internos. Cada arquetipo de Tarot va a representar un yo interno que habla adentro nuestro a partir de nuestras miradas, a partir de nuestros sutiles pensamientos, a partir de nuestras posturas. Entonces, a través de ejercicios de teatro, vamos a descubrir cómo estos arquetipos nos hablan en nuestra vida cotidiana y cómo estos arquetipos a veces nos elevan la vibración a lo más hermoso de nosotros y cómo estos arquetipos a veces nos bajan la vibración a lo más subterráneo de nosotros. Así que prepárense, vamos a estar todos juntos en el segundo congreso de Baraja y Tarot en Madrid. Los esperamos.